¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Amor. Yo soy su amiga Mari y hoy vamos a preparar un desayuno de unos pancakes o hot cakes con manzana muy fáciles y muy ricos. Espero que les guste. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Una taza de harina para pancakes o hot cakes. Dos cucharadas de azúcar. Yo tengo morena, puede ser la normal. Dos cucharadas de vainilla. Una cucharadita de canela en polvo. Una cucharadita de polvo para hornear. Un huevo. Una manzana. Una pizca de sal. Dos cucharadas de mantequilla derretida. Y agua, la necesaria. Y para servir, tengo aquí esta miel que es para pancakes y la encuentran en cualquier supermercado. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes. Ponemos la harina en un tazón. Y allí vamos a poner el polvo para hornear. Ponemos la canela en polvo. Y le vamos a poner la pizca de sal. Nada más lo que agarro con mis tres dedos. Así es lo que le pongo. Esto nada más para que los sabores se concentren y, bueno, se queden muy ricos. Mezclamos muy, muy bien todos los ingredientes que hemos puesto, que son secos. Una vez mezclados, le vamos a agregar el azúcar. Si su azúcar es de la blanca, de la normal, la mía es morena y viene como un poquito húmeda. Por eso se la pongo hasta el final. Pero bueno, se la mezclamos ahí también. Una vez que le hemos agregado los secos, ahora vamos con los líquidos. Le ponemos la vainilla, la mantequilla, el huevo. Mezclamos todo. Y aquí le vamos a ir agregando el agua. Batimos todo muy, muy bien, que no quede nada de grumo. Si prefieren hacerlo con la batidora, pues es mucho más rápido. Pero a mí me gusta hacerla con el globo también. Es fácil, un poquito más entretenido, pero bueno. Una vez que ya tenemos aquí lista la mezcla del pancake, la vamos a reservar un poquito y vamos a preparar la manzana. La manzana, una vez de que ya la tenemos bien lavada, puede ser verde, roja, de la que ustedes tengan. No necesariamente tiene que ser esta, ¿verdad? La vamos a pelar. Ya que la tenemos pelada, la vamos a rayar. Rayamos y es muy rápido. Una vez que ya tenemos la manzana rayada, simplemente se la agregamos a la mezcla del pancake y mezclamos. Ya que tenemos todo listo aquí, y ahora ya nada más nos falta ir a cocinarlos. En el sartén, donde los vamos a hacer, lo vamos a poner a calentar previamente. Yo no le voy a poner nada de grasa porque ya lleva mantequilla la harina. Entonces aquí vamos a poner yo más o menos, miren, estoy usando media tacita por cada pancake para que me salgan más o menos iguales. Lo ponemos. Y ahí esperamos que se cose así como los pancakes tradicionales. Nada más que la diferencia, pues que lleva su frutita, ¿verdad? Y una vez de que ya empiece como a hacer burbujitas, miren, así todo el pancake, ya es tiempo de voltearlo. El fuego lo tenemos a la mitad para que no se nos arrebate. Ya lo he tenido por dos minutos aquí en el fuego y ya las orillas están secas. Pero para más seguro, miren, podemos levantarle un poquito y nos fijamos y ya está todo como cocido. Le damos la vuelta y miren nada más. Perfecto. Y esperamos otros dos minutos a que se termine de cocer por el otro lado y ya tenemos nuestro primer pancake. Mi gente linda, pues como ven, ya hemos terminado de hacer los deliciosos pancakes. Me salieron cinco, así que aquí nada más tengo tres y pues voy a prepararlos para decirles cómo me los como. Y le vamos a poner aquí un poquito de platanito. Recuerden que lleva manzana, así que va a estar lleno de fruta. Le ponemos la miel que les había dicho. Todo esto ya es al gusto. Miren nada más. Qué rico se va a mirar. Y un poquito de whipped cream. Solo por si le hacía falta azúquita, ¿verdad? Como para un fin de semana, está perfecto. Miren nada más. Así es como preparo los pancakes para fin de semana. Espero que los hagan en su casa y pues vamos a probar a ver cómo nos quedaron. Pues vamos a partir un pedacito. Están bien esponjaditos. Miren nada más. Bien, bien cociditos por dentro. Y ahí se miran los pedacitos de la manzana. Y pues, buen provecho. De verdad que está muy, muy rico. Y luego se sienten ahí los pedacitos de la manzana. Y pues, ¿qué les puedo decir? Miren, bien cocidito, esponjadito. Y tiene un sabor muy, muy rico. Todos los ingredientes ahí mezclados. Se los recomiendo muchísimo. Espero que lo preparen en su casa y me digan cómo les gustó a ustedes. Mi gente linda, pues este ha sido mi video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y como siempre me despido de ustedes dejándolos con esta frase. La vida es corta. Sonríele a quien llora. Ignora a quien te critica. Y sé feliz con quien te importa. Muchísimas gracias, mi gente linda. Que Dios me los bendiga mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.